Es de ocho el té se emblanda Y el la re que se da de chabuna da güey Y el la re que se da de chabuna a canjé Vivi da güey, de que se la huye es dior Uiiiii, ja 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 Y el la re que se da de chabuna da güey, chabun a canjé Y el la re que se da de chabuna a canjé Dijo el la re que se da de chabuna da bi y le a Qu appeared in un giro, no, da che28 Y el rayo es el daño, y el que le cae en la unidad. ¡Suscríbete! 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 Cholo chose, de caden, nada más va a ser tu beijado yo De caden, cuando yo nací de Gracias por ver el video 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 Ayer estaba cantando un gallito Ayer estaba cantando una rana Ayer estaba cantando una rana Cua 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 cu CC por Antarctica Films Argentina 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 Igu can de la wada amruel onda Naie siangadulba, naie yotan daquina Igu can de la wada amruel onda Chazi re no chia, chazi apla jo chia Igu na acta dambe nanda Igu can de la wada amruel onda Igu can de la wada amruel onda Chazi re no chia, mamacita linda Igu can de la wada amruel onda Igu can de la wada amruel onda ¡Gracias! 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 Ya me voy vida mía, ya me voy pa'l norte, ya no hay otro remedio, ya no hay otro remedio, muchas envidias, ya no llores, juvencita, muy pronto te hablaré, cuando aunque esté California, dólares te mandaré. Yo jamás te olvidaré, aunque lejos yo me vaya, nunca, nunca yo he de olvidarte, juntos iremos para el norte, olvida la tristeza, no he vivido la pobreza, muy pronto los dólares tendremos, tendremos, porobilletes verdes. Ya no llores, juvencita, por ti estoy aquí, y pronto me besaré. Ya me voy vida mía, ya me voy pa'l norte, ya no hay otro remedio, muchas envidias. Ya no llores, juvencita, muy pronto te hablaré, cuando aunque esté California, dólares te mandaré, yo jamás te olvidaré, aunque lejos yo me vaya, nunca, nunca yo he de olvidarte, juntos iremos para el norte, olvida la tristeza, no he vivido la pobreza, muy pronto los dólares tendremos, porobilletes verdes. ¡Gracias! El Fl radio de mi reporte indeed va a haber observe de la libertaña historia y un 1 2 2 3 2 Gracias. Gracias. Gracias.